¿Cuál fue la derrota dura? Eso a ellos les facilitó porque ya nos obligó a nosotros a salir a buscar el partido y a ellos a estar cómodos a esperarlo. Por eso en nuestro primer tiempo quizás no fue bueno porque ellos estaban muy metidos atrás, no encontramos los espacios. Al avanzar con la pelota, el campo de juego nos ayudó la verdad, no encontramos los espacios. En el segundo tiempo, a raíz de pelotazos, pelotas aéreas, tenemos muy buenos cabelladores como Conilio, como Barrios, cuando entró Cordero. Pero pudimos más que nada acercarnos al área del rival sin generar tanto peligro, pero bueno, tuvimos una o dos claras. Que bueno, creo que ese es el análisis del partido, que si no hubiésemos cometido nuestro error, hubiese sido otra desesperación de ellos, seguramente tendrían que haber salido a buscar el partido, hubiese habido más espacios para que podamos jugar y mostrar nuestro juego. ¿El cambio terminaste de sentido? Además de que era un cambio ofensivo, porque entró Vieira por vos, no entró un defensor. ¿Pero terminaste de sentido? Porque teníamos esa duda si te fuiste con alguna molestia. No, no, la verdad que es el segundo partido que juego después de mucho tiempo y era un cambio táctico, como dijeron. Y bueno, cuando me dijo si estaba para salir, le dije, sí, si vamos a entrar en delantero. Pero por el bien del equipo, si te toca hasta la fuera, que hasta la fuera. Terminaste jugando marcador de punta, pero tanto el otro partido como este, jugaste casi todo el tiempo de marcador central. Te sentiste cómoda, a pesar de que no es tu posición natural, pero estás acostumbrado también a jugar ahí. Sí, sí. Hace mucho tiempo que no jugaba, pero bueno, ya con Juan Bocoda, ya me venía probando ahí. Desde que vino Néstor, me pidió que juegue ahí, porque la verdad que no hay jugadores y hay tres laterales por derecha. Así que me estuve entrenando, estuve practicando y la verdad que hoy me siento cómodo. Nico, me imagino que un gol tempranero, como decías, les cambió los planes. Todo lo que se había planificado se modifica en la cancha. ¿Les pegó el golpe anímico o los motivó a más? ¿Cómo afectó a ustedes? Sí, la verdad que seguramente nuestro plan era jugar un poco con su desesperación, porque ellos, tanto la gente acá los obliga a jugar, a salir a ganar el partido. Y ahí es donde nosotros tenemos pensado encontrar los espacios, quizás. Y bueno, ese gol hizo que ellos se replieguen un poco más atrás y tengan la ventaja de jugar el partido un poco más cómodos. La semana que viene contra Arsenal, ¿qué tiene que cambiar Huracán para llevarse los tres puntos en el Duco? No, bueno, por suerte es una revancha muy corta, la tenemos. Ya llegamos el martes, ya jugamos el sábado. Tenemos que trabajar, sí, trabajando. Venimos trabajando bien. Estamos cómodos, pero bueno, para mí tenemos que buscar un poco más de asociaciones. Obviamente, como vuelvo a decir hoy, la cancha no nos ayudó para nada. Pero bueno, hay que acostumbrarse que en Argentina muchas veces pasa esto. En la pretemporada se buscará trabajar más lo físico, lo futbolístico. ¿Precisa en este descanso, este parate y volver a arrancar de cero? Sí, sí, precisamos este aclarado de mente, seguro, y aclarado de cosas. Saber quién va a venir, quién no va a venir, quién va a seguir o quién no va a seguir, la verdad. Por eso viene a punto físicamente, es una pretemporada muy corta. Así que, tanto yo creo que lo físico y lo técnico va a ir de la mano. Gracias, Nico.